Este experimento es algo que va a ser un hito, que va a poder ser recordado. Además me va a poder transmitirles a ustedes, hacerles partícipe de un experimento que yo creo que puede ser perfectamente catalogado como el más ambicioso de la historia de las civilizaciones. Podemos discutir eso en las preguntas en caso de que alguno tenga dudas acerca de eso. Pero desde el punto de vista de los objetivos científicos, de los retos tecnológicos, desde también del capital humano, la cantidad de gente que está trabajando para este proyecto, así como el presupuesto, el tamaño, podemos decir que el DHC, la sala de partidos que tenemos en Genebra, es, como digo antes, uno de los proyectos más ambiciosos que jamás se habían creado. Juntando estas dos cosas, estamos hablando de un proyecto en el que realmente yo me siento orgulloso de poder hacerle partícipe a ustedes, de algo que yo creo que puede ser histórico. Aunque posiblemente, si esto se confirma, estará en los libros de texto de sus hijos, de sus nietos, de las próximas generaciones, y ustedes podrán decir que fueron partícipes de ello, que vivieron en esa época, que estuvieron en julio de 2012, y fueron conscientes de lo que estaba ocurriendo. Y eso es lo que he venido aquí, hacerles partícipes de esto, que es algo que yo considero casi histórico, en caso de que se confirme este descubrimiento. ¡Gracias!